Seguimos en más revista de sociedad y atención porque tenemos preparado un espectáculo, o mejor dicho, tenemos preparado información y actualidad de un gran espectáculo que celebran en la ciudad de Valencia, donde la peluquería se convertía en arte y la moda en vanguardia. Va a ser el show Ecléptica 2015, Amparo. Aquí en el Palacio de Congreso, que fue impresionante. Fue impresionante con una cantidad de gente, de toda España, porque ha sido a nivel nacional. Efectivamente. O sea, que ha sido impresionante. Y no cabía ni una guilleta. No nadie, ni nada, ni un alfilerito. Para hablar, nos lo tenemos dos de los protagonistas, y son Amparo Jordán, como estás, Amparo. Hola, encantan estar con vosotros, como siempre. Y tono San Martín, tono, bienvenido a la revista de sociedad. Gracias por la invitación de estar en nuestro programa. Dos noms propios de la moda de la comunitat valenciana y de España. Y te voy a decir una cosa, y el artífice de haber traído aquí este evento tan importante, que está dos años preparándolo desde el 2013, ¿no es así? Sí, que es verdad, sí que es verdad. La verdad es que cuando nos hicieron la propuesta, o sea, como para hacer esta intervención, uno de los requisitos que yo puse es que yo quería que interviniesen aquí, en Valencia. O sea, hemos vuelto a nuestro fuero del principio como Amparo, porque siempre que nos juntamos en los eventos, aquí también se nos dio hace años ya una gala en la feria de muestras, y ahora era con la condición, salíamos con otros profesionales, siempre que se hiciesen Valencia. Yo quiero que la inversión se haga aquí en Valencia siempre. No sé si se habla, Valencia no, internacional. Fueron 6, 7 firmes de toda España, Amparo, las que van a desfilar para el escenario del Palau de Congresos, y que se importaran el aplaudiment de todos estos asistentes. Bueno, es que fue un show completo, con unas coreografías que presentaron todos los peluqueros, pero de forma internacional, que después nos vamos a ver los reportajes porque los entrevistasteis a todos. O sea, que amigos, fue un show, pero de primerísima calidad, y nada menos el brocheo. La guinda del pastel, ¿quién la puso? Bueno. Eso es sorpresa, eso es sorpresa, eso es sorpresa. Te vas a ver que están así, pero de buena cosa, ¿no? Eso fue una sorpresa, vamos, mayúscula. Pero efectivamente, es hablar de moda, de tendencias en peluquería, y después, hablando de la mayoría de los estilistas, comentábamos, o sea, ¿cuántos te vas preparando este show, este espectáculo? Y decíamos, pues un año, pues un año y medio, pues los dos años desde que hablabas, tono, que eso nos preparamos dos días, ¿no? Bueno, dos años era un poco la idea, pero como Amparo Jordá es una dona que es una gran figurinista, realmente, porque cuando la moda se junta en la peluquería, entonces deja, o cuando la costura... Que también es moda, ¿no? Sí, cuando la costura se junta en lo que es la peluquería, entonces se convierte en arte. Yo tengo que decir que si tengamos una dona, que esta dona, para mí es un tàndem muy importante, los meos cabellos no agarren ese esplendor o esas figuras si ella no les arropa. Yo hago la pintura y ya es el Marc, o al revés, yo soy el Marc y la pintura. Es un tàndem de que ese valor se consolida en esa escena que siempre tengamos. Hemos tenido oportunidades de recorrer todo el mundo, o sea, juntos, o sea, sabemos la moda, o sea, como está por todo el mundo, en lo que se refería a la imagen, fijando una costura, y la verdad es que teníamos ganas de volver a ser en Valencia y enseñar. Era una desfilada muy profesional, como Amparo lo sabe, ella va ser una de las pocas personas que lo han podido ver en directo, pocas personas, porque n'hi ha habido muchas visitas, pero todos eran profesionales, no estaba aguantar el público, o sea, n'hi ha un requisito. Pero a mí fue un honor el que me invitarais, eh, de verdad os lo dije. Y estaba, estaba plene, plene. Estaba reventada. Todos profesionales de permanísima calidad. Sí, sí, eran primeras figuras los que intervinieron, pero luego también los asistentes, eran directores de los grandes salones internacionales, porque estaban los del País Vasco también, Catanales, Canarios, bueno, es que estaba toda España, o sea, trajimos España a Valencia para ver lo que era la magnitud de todo lo que hicieron, porque es que hubo de, para hacia todos los gustos, desde una parte técnica hasta encima también, digamos, la imagen o el broche final, que lo nuestro es como son aquí las fallas, nosotros éramos las fallas del ayuntamiento, salimos, salimos de concurso. En especial. Sí, salimos de concurso, fuera de concurso. Entonces se nos permitió todo. Fue impresionante. Tuvimos unos modelos maravillosos, maravillosas, que nos permitieron hacer. Una muy conocida de Donnie. Por eso quería puntualizarlo, porque yo era la que llevaba lo más difícil, porque llevaba un traje artesanal donde recorrimos también a un cuento, o sea, donde ella llevaba unas ramas incrustadas en el cabello, y luego también era un homenaje a Consupinado a Calatrava, o sea, que era esa punta de Calatrava, ¿no? O sea, aquí hicimos un guiño a todo lo que es Valencia para que se viese lo que realmente hacemos. Desde luego el montaje fue insuperable. Fue majestuoso, tanto en tú como peluquero y Amparo como diseñador. Sí, los diseños. Yo que voy a decirle a Amparo Chorda. Claro, pues que lo hable ella, a ver, que lo digas. ¿Qué hable, qué hable? La de la costura y la peluquería. A ver, para mí siempre es un honor trabajar con Donosa Martín. Donosa Martín para mí es... Esos genios... No, no, lo digo con el corazón y lo digo siempre. Es un genio que me inspira, que me promueve el volar, el poder crear la ilusión de crear algo mágico arriba de un escenario que ya traspasa todo lo que es moda. No vamos hacia la escultura, hacia el sueño, la magia. Nos han propuesto desunirnos, ¿eh? No, no, no. Pero hay un casamiento como muy... Absolutamente, absolutamente. Yo voy a reiterar algo que dije cuando me entrevistasteis. Es un orgullo que en Valencia hayan profesionales que se hayan recorrido el mundo que lleven el nombre de Valencia con tanto orgullo que en este acontecimiento hayamos utilizado teorías valencianas en homenaje a Valencia, que siempre nuestro amor hace Valencia, que es de latente y que si realmente nosotros fuéramos americanos estaríamos... Pero nos tira Valencia. Bueno, tenemos un defecto, tenemos una enfermedad. Y es que nos gusta Valencia. ¿No es defectiva? Bueno, ya, pero es que para mucho. No, no, pero es que cuando nos contratan y nos llaman dicen ¿Pero qué hacéis en Valencia? ¿Por qué no hacéis de Valencia? Y bueno, claro, nosotros decimos que es todo lo mejor a nivel de turismo, las playas y todo. Y ahora por decir, claro, si ahora encima nos vamos, o sea, lo que decimos no es verdad. Entonces nos toca quedarnos, Amparo. Nos toca quedarnos. O sea, que tanto monta uno como el otro. Tanto monta, monta uno. Sí, 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 yo para mí sí. Y para mí es un verdadero placer. O sea, yo, él me inspira a crear. Yo, lo ha dicho Tonó antes al principio de la entrevista, que formáis un tándem, pero yo digo que es un tándem insuperable. O sea, que no hay quien os supere, desde luego que no. Donde hay creatividad, se suma. O sea, yo admiro lo que él hace, él le gusta lo que yo hago, nos complementa. Hay un respeto y entonces hay una suma. Exacto, sumamos y crecemos juntos. Entonces nos vamos superando. Cada modelo es una superación constante. Pero es porque nos admiramos. Y aparte luego también hay las mujeres que subieron al escenario, nos ayudaron muchísimo, muchísimo. Hay una peculiaridad que a veces yo lo digo a los profesionales, jamás cogemos a modelos jovencísimas. Eso es. Jamás. Ciertísimo. Queremos mujeres y siempre sacamos mujeres. Claro. O sea, porque son las que saben lucir un tacón, como tú mismo, saben las que soportan todos los intringuis de que esta señora con los aprietos, las costuras. Entonces es como realmente tú creas una mujer para lucirse. O sea, en el caso de tu novia mismo, Dionísio, o sea, aquella mujer estuvo a las alturas. Es pura feminidad. Claro, justamente. Es lo que tiene que ser. Es pura feminidad. Es que es lo que tiene que ser. Pura feminidad. rompo una lanza en honor a tono. Es que su peluquería es magia e imaginación. O sea, la tendencia está muy bien, por supuesto. Él es vanguardia. Porque los maquillajes... Más que eso, dominamos mucho el punto de la imagen. Porque surgió una mujer, la primera que surgió, era la última. Se transformó detrás del escenario en diez minutos. Y nadie se dio cuenta. Nadie lo supo jamás que era la primera. Por eso, y claro, entonces las firmas están más contentas, les ahorramos dinero de modelos, les ahorramos dinero de todo. Que entonces por eso querían ellos que seamos nosotros y sobre todo porque es una garantía siempre. Esa transformación en directo, que ya no utilizas a otro modelo, sino que realmente la transformas desde dentro. Claro. Eso es algo mágico. Que en segundos, todos a una, todas las manos encima de una persona para transformarla, eso es de una sensación y de una fuerza y una energía que dices, ¿cuándo hago el próximo tono? Vamos, venga. Ya está próximo ya. Tenimos algunas declaraciones de los protagonistas del gran evento que van a vivir en la ciudad de Valencia. Yo de vosotros no me los pediría, no me los pedirías. Hoy nuestra protagonista es la peluquería y es que Valencia se llena de color, moda y espectáculo gracias a Eclética 2015, un show que reúne por primera vez en un escenario a seis de los más afamados y reconocidos peluqueros españoles. Bueno, reúne a figuras muy importantes de la peluquería española y bueno, es un día importante. Es una satisfacción personal increíble que vengan 1.400 personas a ver tu trabajo, eso ya, vamos, te llena de orgullo. Con Antonio he coincidido muchas veces en eventos, tanto en España como fuera de España y pues es siempre un honor trabajar con él. Este show es un show que se repite anualmente y la verdad lo conozco desde hace más de 20 años y cada vez se está superando. La verdad, el cartel de este año era inmejorable. Realmente el trabajo que conlleva esto, el trabajo, la elaboración, ha valido la pena. Ha valido la pena, es un espectáculo. Bueno, es un lujazo, un lujazo estar dentro de los mejores que hay en el panorama nacional. Bueno, nosotros somos especialistas en recogidos, por lo tanto, por supuesto te voy a decir, hay que recogerse el cabello y sobre todo en esos momentos puntuales en los que, como no, hay que hacer algo diferente. Como siempre aprendemos y nos retroalimentamos unos de otros, para mí ha sido un evento fantástico porque tengo la suerte de verlo desde el interior. Color, básicamente color. Volvemos al color, a la expresión del rostro con el color, cortes personales, cortes convertibles, cortes que puedan servir para hacer dos o tres peinados, comodidad, vanguardia, glamour. Esto es lo que lleva a la peluquería actual, la nueva tendencia es esto. Ha sido el show que nos ha vuelto a reunir en este espectáculo y tenía yo la mis finita clavada de volver a hacer un show en lo que era Valencia. Hace mucho tiempo que no hacíamos nada. Un año más es un placer poder estar al lado de Tonosa Martín. Un hombre al que quiero y admiro, un gran profesional valenciano. Muchos hablan de moda, muchos hablan de lo que son colecciones, pero esto no es moda, esto se ha vinculado más a la artesanía y lo que es el arte, que es una manera de ser. Gracias a estos seis equipos profesionales hemos descubierto todas las tendencias, así que solo os queda decantaros por alguna para estar a la moda de esta temporada. ¡Gracias!